muy buenas papus como estamos acá de en un nuevo vídeo y bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que sea una textura muy épica fight y full 32 x 32 muy épica para que será descarguen en su minecraft pokenation es de la 1.0.9 para arriba y ahorita está la 1.1.1 o 1.1 punto 1.1 es que se escucha muy raro y de verdad el link descarga de esa de esa nueva actualización que acaba de salir ahorita acá abajo en la descripción y igual de esta textura que está muy chula chicos pero chicos sin nada más que decir vamos con esta textura que está muy chula y vamos a la review vamos allá chicos bueno chicos por este lado tendríamos lo que serían las espadas el arco y las flechas y estos bueno en la caña de pescar y otras cosas bueno aquí tenemos lo que serían las espadas que aquí tenemos la de hierro chicos en la de la de piedra está y la de oro chicos que se hace muy chula esta de madera y la de diamantes la verdad se ven muy chulas como ustedes podrán ver aquí bueno chicos guardemos esto otra vez y cojamos las flechas de estos la verdad que también se ven muy chulas se ven muy chula como ustedes puedan ver se ven demasiado chulas chicos bueno aquí la verdad es que el arco se ve muy chulo la verdad chicos en lo personal a mí me gustó esta textura yo creo que la traer en para serie chicos como ustedes podrán ver aquí tenemos el mechero que está muy chulo la verdad chicos y bueno chicos miren la verdad la candela o en la candela o como les digan se ve también muy chula como ustedes podrán ver muy chula y y unos chicos bueno pasemos con como los bueno guardemos esto primero que todos chicos y bueno entonces bueno aquí ya tendríamos esto bueno entonces por este lado tendríamos el totem chicos como ustedes podrán ver en mi mano tenemos lo que sería el totem y acá también lo tenemos que bueno no cambia mucho chicos pero bueno a la verga aquí tenemos la ender creo que así se llama y la verdad se ve muy chula también aquí tenemos las pociones chicos la el bote con el bote o como se diga eso de agua también que se ve muy chulo y la piedra aquí como ustedes podrán ver también se ve súper chulo también pues no cambia mucho pero si se ve un poquito más más como más che chicos y bueno aquí tenemos las pociones chicos y bueno las partículas que bueno no cambian mucho pero si se ven más chulo como ustedes podrán ver y bueno chicos aquí tenemos un balde de leche o como se diga un cubo de leche creo que así se llama chicos bueno acá tenemos las armaduras chicos bueno aquí tenemos esta que es de maya creo que así se llama que no cambia mucho pero si se ve más chula y bueno aquí tenemos esta de oro que también se ve muy chula acá tenemos la de diamante que también se ve súper chula esta de iron también se ve muy chula y esta que sería de cuero que también se ve súper chula para bus bueno chicos por este lado tenemos en la comida el bloque de iron y el de oro y el de diamante que también se ve muy chulo y acá bueno aquí tenemos todos estos chicos que se ve muy chulo las manzanas el como bueno no sé cómo se llaman eso pero bueno aquí tenemos la comida les voy a mostrar cómo se ve acá que también se ve súper súper h de chicos es muy chulo esta textura para que se la descarguen chicos recuerden que acabo estaría el link de descarga como ustedes podrán ver aquí esto no cambia mucho acá el horno tampoco cambia y bueno aquí está en la mesa esa mesa soporte de posiciones tampoco cambia el yunque tampoco cambia mucho por cierto el la mesa de crafteo yo la veo un poquito como más más chula pues para mí se ve más chula la verdad más chula de la textura normal de micro chicos y bueno el cofre que tampoco cambia mucho pero si se ve un poquito más h acá tenemos los los minerales creo que así llaman la verdad no cambia mucho pero que si se ve muy chulo acá tenemos lo que sería la madera que es la verdad también se ve muy chula como ustedes podrán ver bueno no cambia mucho pero si cambia un poquito a más h yo creo que la veo más h y bueno si se ve más h chicos como ustedes podrán ver y bueno yo la veo más h de chicos y de verdad que tenemos toda la clase de maderas que se ven muy chulas bueno a mí me parece muy chula y aquí tenemos unos cultivos bueno que sería de trigo que la verdad también cambia mucho y se ve muy chula chicos y bueno chicos hasta aquí dejaría el vídeo no olvides dejar tu like y tu suscripción para más vídeos como este y bueno chicos sin nada más que decir por favor suscríbete gracias por todo su apoyo chicos y bueno chicos para suscríbete y dale like si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima papus adiós